Muy buenos días, ¿cómo están? Pablo Zúñiga, soy el nuevo asesor de la alcaldesa. Son las 8.25, ¿dónde está? La pauta es de las 9.30. Y ella es buena autoridad, y usted solo es el asesor. Mucho cuidado con el tono porque probablemente el horario de entrada va a cambiar. ¿Dónde está la alcaldesa, en su casa ahora? En su casa, señor. Bien, la voy a ir a buscar ahora. ¿Cómo yo? Hola. Pablo Zúñiga, asesor de alcaldes. Contento de conocerla, señora Regina. Virginia. Virginia, sí. Muy bien. Muy bien, pues vamos a trabajar. Vamos, vamos. Bueno, señora Regina, lo que tenemos que hacer... Tito. Virginia. Virginia. Que tú, lo que yo quiero... Virginia. Bueno, oiga, Virginia, ¿sabes lo que...? Perdón, le tutees. Sí, bueno, ese medio eso no me complica. Ya. Así que dime, Virginia. A mí, don Pablo, porque me complica que me tuteen. Ah. Parte de las jornadas, me gustaría entenderla un poco para ir tomando nota. A ver, atender si tengo algunas audiencias, que seguramente me las tiene la Julita, porque ella es mi secretaria. Ella es una autoridad y usted solo es el asesor. ¿Me baja el tonito primero? ¿Cómo están las bellas? ¿Me pide, por favor? Pablito, ella es la pati, Frías. ¿La conocías? Sí, sí, la saludé esta mañana, ¿no? Ah. Desde ahora en adelante van a estar a las seis y cuarto de la mañana. ¿Esta va a ser mi oficina? Esta es la mía. Ah, la suya. Esta es la mía. Aquí tú vas a trabajar conmigo. Vanessa, ¿cómo puedo...? Ya, ahora me dijiste, Vanessa. ¿Baño tiene acá? Sí, ¿querés pasar aquí? Gracias. ¿Algún diario que haya dejado de leer? Virginia, ¿y si te pongo a ti en la prensa como, digamos, con un romance con otra persona? No, no. ¿Zabaleta? No, ese es un niñito, pues. Imagínate lo que dirían, esta vieja verde está loca. No. Está bueno como titular. Sí. Aquí está el encuentro de las microempresarias. Alcaldesa, entonces, póngase ahí frente a la prensa. Salude con la mano. Eso sí. Gracias a la discusión. Bien, no más. Suficiente. Suficiente. Ah, ya, muy bien. Sería bueno pasar y saludar al público que está acá presente, que tiene cariño. Ya. Un poquito también creyéndose el cuento. ¿Cómo están mis niñas? Hola. Hola. Un beso a la gente, por favor. Besos. Besos. Nos corresponde presentarles en esta ocasión a el nuevo asesor de la alcaldesa, Pablo Zúñiga. Alcaldesa, muchas gracias por haberme elegido. Sí, te elegí, pero tenemos que esperar todavía cómo es el resultado. Nada, tranquilas. Nada que cambie y altere Viña del Mar. Dejará de llamarse la ciudad jardín. Eliminaremos lo más posible todo lo que son jardines y árboles. Wanderer será local. Vamos a secar el sausalito. Son medidas que hay que ir masticándolas. Como asesor, no. Salud, Poblito. Bueno, he querido invitarte para celebrar este primer día de trabajo. Bueno, muchas gracias por haberme invitado a hacer este alto, pero no será mucho. ¿Crees que es muy alto, Poblito? Listo, lindo. En general es así de loca siempre. Venga, es así de loca, porque yo creo que de loca tengo poco. Alcaldesa, seguimos emocionándonos mientras disfrutamos de este rico Vladimirí que tiene un poquito de alcohol, pero muy mínimo. Salud. Vladimirí, así se llama. Salud con el Vladimirí. ¡Poblito! Te sentí mal. No. Por Dios, Poblita. ¡Poblito! Si tuviera la oportunidad de hablarle a Roberto Carlos o tenerlo acá en el Festival de Viña, que se ha sentado en esta mesa, ¿qué le dirías? ¿Cómo reaccionarías? Me gustan sus canciones, me gustan las formas que él canta, distinguirlo yo como alcaldesa por su visita a Viña del Mar, sería maravilloso. Bueno, es un amor platónico que descubrimos hoy aquí, pero la movida del equipo que me respalda atrás, Raquel Argandoña, Sergio Lagos y un sinnúmero de personas, trabajan justamente para cumplir sueños. Que un artista a la talla de Roberto Carlos, de su puño y letra, decide escribirte una carta que tú debes firmar para que él inmediatamente se dedique a esta Viña del Mar. Si me sostienen la chaqueta, por favor. ¡Hasta ahí llego!